Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Yo soy Teresa y un nuevo día estamos aquí en esta cita. Gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo. Bueno, vamos a iniciar hoy la lectura con este oráculo, que es un oráculo maravilloso, donde te va a dejar un mensaje que puede ser importante, tu misión de vida. Así que vamos a ver. Tienes como desgaste profesional. Vamos a ver. Tus guías te dicen que debes de ser prudente, con lo que otras personas puedan decirte, ya que alguna falsa promesa podría decepcionarte. Hay una o varias personas que podrían prometerte ciertas cosas y esto podría provocar un retraso para el avance de tus proyectos. Debes de escuchar tu intuición y cuando notes que algo no está hecho para ti, aplica los cambios necesarios. En tu vida profesional tendrás que contar con una o varias personas para descubrir que, aunque algunas te hayan parecido luminosas a primera vista, todo eran falsas apariencias y en realidad no tenían intención de ayudarte. Debes saber que se está creando una red, a lo mejor importante, de contactos completamente nueva a tu alrededor. Aparecerán nuevas personas en tu vida y esto te va a permitir situarte en una nueva energía de colaboración. Para ello, debes deshacerte de los viejos lazos que te están uniendo a personas que no se encuentran en la misma dinámica que tú. Las falsas promesas serán señales para que sepas en quién puedes confiar porque esto te está provocando un retraso externo por esas personas. Bueno, pues esto ha sido este mensaje para ti y ahora vamos a iniciar tu lectura. Antes de iniciar la lectura, quiero deciros una cosa. Todas las personas que queráis tener una consulta de tarot, una lectura personalizada conmigo, os podéis poner en contacto directamente a través de un enlace que os he dejado en la descripción de este vídeo y también ese enlace se encuentra en el primer comentario. Solo tienes que pinchar en ese enlace y te llevará directamente a mi WhatsApp para que podamos hablar. Bueno, vamos a ver acontecimientos más próximos. Vamos a ver qué es lo que a ti te está preocupando, qué problema es con el que estás lidiando ahora en estos momentos. Bueno, tú tienes algún desafío, tienes algo con alguna persona, con alguien que tienes que empezar a solucionar y más que nada empezar a solucionar enfrentarte a esa situación, enfrentarte de frente y cortar con esa mala energía o ese mal rollo que pueda tener alguna persona ahora mismo a tu alrededor. Siento que también en tu cabeza está la preocupación económica, la preocupación del dinero. Pero aquí te están diciendo que va a estar fluyendo, que no te preocupes, que va a estar fluyendo el dinero, que no va a dejar de fluir y de llegar en tu vida, aunque ahora te esté preocupando y mucho el tema económico. Siento como que hay una persona a tu alrededor que te está retrasando, que te impide avanzar. Esta persona podría ser la figura de una pareja, de tu pareja. Podría ser también de un familiar con el que tú tienes un contacto directo, porque puede que algunos, bueno, tengáis algún familiar en vuestra casa o alguien está viviendo en vuestra casa o tú estás viviendo en casa de algún familiar y esta persona te está retrasando, te está impidiendo. Con su rigidez, con su pensamiento, con su forma de actuar, con su forma de criticar, con su forma de ser una persona que a lo mejor es demasiado controladora contigo y esta persona te impide avanzar total y absolutamente. Pero yo siento como que tú puedes estar dependiendo de esta persona económicamente. Puede ser que sean padres, puede ser que sea pareja y ahí tenemos ese problema para algunos de vosotros. Acuérdate que esto es una lectura general y esta lectura tú tienes que adaptarla a tu situación personal. Por lo tanto, aquí las cartas nos están mostrando que una persona te está un poco fastidiando la vida, te está haciendo la vida imposible y no te impide estar feliz, no te impide estar bien. De acuerdo, esta persona es una persona que también te dice una cosa, pero que por detrás hace otra, muy diferente. Actúa de una forma que a ti no te agrada, que a ti te está causando daño, te está causando malestar. Y porque te oculta cosas, porque no te habla la cara, no te habla con sinceridad, habla por detrás y contigo no se muestra ser una persona abierta, que si hay algo que le molesta de ti, pues no te lo dice en tu cara para tú evitarlo o para tú saber qué hacer. Entonces, esta persona actúa por detrás. Si es compañero, pues quiere sacar un beneficio a costa de hablar mal de ti, levantar falsos testimonios para sacar un beneficio. Si es un familiar, pues a lo mejor esta persona está buscando que tú a lo mejor te marches o algo por el estilo con esa incomodidad que está creando. Pareja, pues esta persona está haciendo su vida, sale y entra y actúa por detrás y puede que también esté teniendo algún tipo de engaño contigo, algún tipo de engaño. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que tienes que actuar rápidamente. Este caballero de espadas te está diciendo, muévete a toda velocidad, muévete, sal, sal, vete. Vete, vete de donde estás, vete de donde estás, vete de donde estás, que esto te está retrasando muchísimo. No vas a avanzar, no vas a tirar para adelante, no vas a tener autonomía tanto de libertad como fuera de esta pareja, de libertad fuera de este trabajo, vas a conseguir más ingresos, vas a conseguir mejorar tu vida sustancialmente porque aquí este caballero de espadas es como que va a emprender la huida, va a emprender la salida, va a irse de donde está, porque es donde está, la felicidad está en otro sitio, está en otro lugar, está en otro trabajo, está en otra relación, está en otra casa, en otro hogar, en otro lugar. Debes de salir y ya no es que debas, es que las cartas te están diciendo, vas a marcharte de ahí, vas a irte, porque te van a llegar noticias muy importantes, noticias buenas para que tú des ese salto, para que tú des ese avance y esa evolución a tu vida y vas directo a una etapa espléndida, económica en tu vida. Cuando tú salgas de este laberinto, de esta situación que te está atormentando y que no te deja vivir, que no te deja estar feliz, que no te deja estar bien y cuando tú salgas de la situación, las cosas van a cambiar y van a dar un vuelco, un giro de 180 grados para ti. Es importante que consideres esta lectura. ¿Ves? Aquí, esta carta nos está diciendo, cuando tú despegues, cuando tú salgas y rompas con esta situación, mira lo que te espera, te espera muchísima felicidad, te espera un entorno de alegría. Mira, la carta del sol, el sol va a brillar de nuevo en tu vida, es el final del túnel, es el final del túnel, pero tú tienes que propiciar ese final del túnel, tienes que salir de tu zona de confort y dar un golpe en la mesa y decir, hasta aquí, hasta aquí, porque esto no lo quiero en mi vida, porque yo quiero lo mejor, porque me merezco lo mejor. Bueno, entonces, el sol es el final del túnel, es el sol que empieza a brillar en tu vida, a brillar y a ser feliz. Aquí te viene felicidad, pero cuando salgas, cuando rompas, cuando rompas con todo lo que está haciendo ese daño en tu vida, cuando salgas de esa cárcel o de esa situación donde estás metido, te viene la felicidad, te viene todo junto. La carta del sol, ¿qué más puedes pedir? Sin la estrella del sol no podríamos vivir, no habría vida en este planeta. Por lo tanto, a ti te viene la vida. Tú vas a empezar a vivir ahora una vida completamente diferente, llena de luz, de energía, de sanación y de avances, pero con muchísima felicidad y muchísimas bendiciones. Que lo tengas claro, tanto en el terreno profesional como en el terreno sentimental, se empiezan a abrir las puertas para ti. No tengas ninguna duda. Y también vas a recibir la ayuda de alguna persona que va a estar ahí contigo, contigo, porque además no estás solo, es que están tus guías contigo, no estás solo en este camino, no estás solo. Habla con ellos, pídeles que ellos te van a ayudar. Y muy pronto algunos vais a empezar a comunicaros con una persona que va a estar muy interesada en comunicarse contigo y empezar una nueva andadura sentimental también contigo. Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Espero que te haya podido dar un poquito de luz, un poquito de claridad. Bueno, recordaros que las personas que queráis tener esa lectura conmigo, tenéis el enlace en la descripción de este vídeo y en el primer comentario. Solo tienes que pinchar y ya pasas a estar en contacto conmigo para esa lectura personalizada. Déjame en los comentarios qué te ha parecido la lectura, si te ha ayudado. Y te invito a que te suscribas porque con eso me ayudas a crear más contenido. Te deseo un día llenito de bendiciones y te dejo toda mi paz.